Último tramo del Mirador Social de hoy lunes 10 de diciembre... ...no hemos tenido tiempo de que estuviese con nosotros... ...en Plató Hugo Alberto Vaca entre otras cosas... ...porque lo decíamos hace unos minutitos... ...se está preparando el submarino amarillo... ...donde habrá información pormenorizada... ...de esa séptima victoria consecutiva en Liga... ...por parte del Cádiz Club de Fútbol... ...y además porque ha tenido muchos aleos... ...ha estado en directo en el Bernabéu... ...en la final de la Copa Libertadores... ...ahí es nada entre dos equipos argentinos... ...de su tierra natal... ...River Plate y Boca Juniors... ...felicidades a todos los millonarios... ...que es como se conocen a los aficionados de River Plate... ...por esa Copa Libertadores... ...que le permite también jugar el Mundialito... ...donde se puede cruzar en la final... ...con el Real Madrid que es el campeón de la Copa de Europa... ...de la Champions League... ...es decir, River es en este caso... ...en el mundo futbolístico... ...lo que el Real Madrid es en Europa... ...pero allí en América... ...así que bueno, o Alberto Vaca... ...eso sí, nos ha dejado cumplida información... ...del partido de ayer... ...para que comentemos con ustedes... ...ese gol que permite al Cádiz... ...meterse en play de ascenso... ...así que vamos a ver las imágenes del partido de ayer... ...ayer domingo... ...que jugó precisamente el equipo de la ciudad... ...ahí están los amigos de Afanas Cádiz... ...la semana pasada se estuvo celebrando... ...el Día Internacional Frente a la Discapacidad... ...y la encargada de hacer el saque de honor... ...todo un orgullo coterráneo... ...Teresa Mérida, campeona del mundo sub-17... ...con la selección española... ...ahí están ya imágenes de ese partido... ...el rayo que entró fuerte en Liza... ...un partido en el que tuvieron... ...gran protagonismo los dos porteros... ...tanto Cifuentes como Basilio... ...no en vano, ahí hemos visto... ...una intervención del portero cadista... ...y aquí, del portero del rayo... ...Majalaonda, un tiro de Manu Vallejo... ...que despeja con la cara... ...y luego Alex Fernández... ...no acierta a meter entre los tres palos... ...buen partido del Cádiz... ...que le permite, como decía... ...meterse en playoff de ascenso... ...mantiene la tónica del mes de noviembre... ...y vuelve a ganar, en este caso por la mínima... ...1 a 0 con un gol... ...que ahí lo estamos viendo la jugada... ...un gol de Dani Romera... ...una gran jugada... ...del delantero del Cádiz... ...que se apoya ahí en pared... ...y consigue resolver de manera magnífica... ...por el palo largo... ...no llega al portero... ...y el gol de Dani Romera... ...que reivindica... ...y ya ven de qué manera... ...su gol... ...el Dani que no ha tenido mucha suerte el hombre... ...se lesionó... ...ha estado un tiempo... ...lesionado justo en el momento... ...que había alcanzado la titularidad... ...y ayer que consiguió marcar ese gol... ...Romera y Carrillo que estuvieron... ...por cierto... ...la última jugada... ...pudieron ser dos... ...si no lo hubiese impedido... ...ahí lo ven... ...el palo en ese remate... ...buen partido del Cádiz... ...que gana 1-0... ...al Rayo Maja da Onda... ...y que consigue meterse ahora... ...y así... ...en playoff de ascenso... ...mirando otras cotas... ...las del deseado... ...ascenso a primera división... ...ojalá... ...bueno pues eso en cuanto al fútbol... ...a las 10 de la noche... ...submarino amarillo... ...con amplia información al respecto... ...y los tertulianos habituales... ...con Hugo Alberto Baca... ...al frente... ...nosotros hoy siendo lunes... ...tenemos que también dar paso... ...al mercado... ...a nuestra compañera Laura... ...jurado como cada lunes... ...y viernes se acerca... ...al mercado central... ...para llevarnos... ...uno de los puestos... ...uno de los lugares... ...que allí se encuentran... ...y lo que se puede disfrutar en él... ...en este caso... ...hoy nos vamos a la Sierra de Cádiz... ...con la ISA... ...y ese puesto que nos va a deleitar... ...con los manjares que se pueden adquirir... ...en nuestra sierra... ...una maravillosa sierra... ...y a veces desconocida... ...bueno pues... ...vamos a conocer un poquito más... ...sobre... ...la gastronomía de ahí... ...lo que se puede adquirir... ...en ese puesto... ...la ISA Sierra de Cádiz... ...en el mercado central... ...después de este tiempo... ...dedicado al mercado... ...recuerden que estarán nuestros servicios informativos... ...con el avance del día... ...y el resto de programación de Onda Cádiz... ...que invitamos por supuesto... ...a todos ustedes a seguir... ...nos vamos al mercado... ...y regresamos mañana en El Mirador. Si hay un lugar en Cádiz... ...que sea estandarte del sabor... ...la gracia y la tradición gaditana... ...ese es el mercado central... ...del centro histórico de la ciudad... ...un lugar que alberga... ...alrededor de 150 puestos... ...donde se mezclan... ...los negocios tradicionales... ...de pescados, carnes, verduras... ...frutas, mariscos... ...y productos de ultramarinos... ...con la oferta de rincones hosteleros... ...de diferentes culturas... ...que se engloban dentro del rincón gastronómico... ...esta última sección... ...además de abrir... ...de lunes a sábados por la mañana... ...abre algunos días por la noche... ...hoy conocemos a María Jesús Pérez... ...de la tienda de productos... ...de la Sierra de Cádiz, Laisa. Buenos días María Jesús, ¿qué tal? Buenos días Laura, ¿qué pasa? Muy bien, aquí estamos. Comienza un nuevo día, ¿no? Comienza un nuevo día y una nueva semana. Aquí en la plaza, ¿desde qué hora ha levantado María Jesús? Bueno, yo me levanto temprano... ...porque con los niños y eso me levanto temprano... ...pero aquí llego a las nueve así de la mañana... ...porque la dejo a los niños en el colegio. A las nueve de la mañana, ¿y qué haces ahora? Pues mira, monto el puesto... ...pues claro, todos los días se recoge, se monta... ...y nada, me pongo a montarlo, lo pongo todo bien... ...limpio el cristalito y me meto para adentro. ¿Cuánto tiempo aquí en la plaza llevas? Pues mira, dos años. ¿Dos años ya? Sí. Y tienes un puesto de la Sierra de Cádiz. De productos de la Sierra de Cádiz, sí. ¿Porque decidiste enfocarte en ese sector? Ahora mismo eso está como un auge, ¿no? Todo el mundo pide los quesitos de la Sierra... ...el aceite, la morcilla, la jutifarra... ...y bueno, me decidí por ahí. Son productos que salen mucho, que están de moda... ...podemos decir, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, la gente lo busca. Y también supongo que son productos... ...que no solamente la gente de Cádiz compra... ...sino también a lo mejor el turismo. Sí, sí, el turismo sobre todo... ...son de los que más compran, la verdad... ...de aquí también, pero el turismo cuando viene... ...se nota bastante. Y por ejemplo, si alguien quiere venir a tu puesto... ...¿cuándo lo vamos a encontrar abierto? Pues estamos de martes a sábado. De martes a sábado. ¿Tienes algún horario en concreto? Por la mañana y los viernes por las tardes también... ...es el único día que hablo por las tardes... ...y los sábados por la mañana. ¿Y el horario más o menos? El horario pues abro eso a las nueve más o menos... ...y cierro sobre las tres menos cuarto a las tres. Tu puesto se llama Laisa. Es súper curioso, ¿por qué? ¿De dónde viene? Porque tú te llamas María Jesús. ¿Por ahí no lo saco yo? No, no, porque son las iniciales de los niños... ...Laura y Samuel. Ah, y de qué fue la idea lo buscaste tú, ¿no? Pues mía, pensando, pensando... ...yo quería algo relacionado con los niños... ...porque bueno, yo qué sé, digo... ...mi nombre no me gustaría ponerlo... ...y bueno, y surgió eso. Y es una manera también de que estén ellos, ¿no? Sí, claro. Presentes también en esta idea, ¿no? Y además que mucha gente me lo pregunta... ...de qué viene Laisa. ¿Cómo es la vida en el mercado, María Jesús? Bueno, pues bien, la verdad que por las mañanas tranquililla... ...ya después se va animando más... ...también estoy al lado del rincón... ...entonces pues eso me hace mucho también... ...las cosas como son. Es un puesto que digamos que está a caballo, ¿no? Entre el rincón y lo que no es el rincón. Y lo que es las verduras, las frutas. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí estamos, nos vamos manteniendo. ¿Y qué es lo que me hace usted tener un puesto aquí en el mercado? ¿Qué es lo que me hace usted? A mí el trato con la gente, me encanta. Yo es que me gusta estar con gente, hablar con gente... ...y eso me gusta mucho. La verdad es que sí. La gente te dará muchísimas preguntas, ¿no? Si el queso es de dónde, que si esté más suave, que si esté más picante, que si esté... Pero bueno, todo se dice y hasta, claro, como es lógico. Hace casi de profesores gastronómicos aquí. La verdad que sí, casi, casi. ¿En el mercado? La verdad que sí, sí, sí. Bueno, pues María Josué, ¿qué te parece si conocemos un poquito más tu puesto? Venga, muy bien, pues vamos. Vámonos. Venga, vamos. Que todo tuvo la culpa y el amor de una mujer. Ay, solito nadando nervoso pasó su más rato y el pobrecín... ¡Hala, vamos allá! Bueno, María Josué, ya estamos en tu puesto. Ya estamos en mi puesto. Aquí. Yo veo que lo tienes muy bonito decorado, ¿no? Es importante eso también. Sí, también, porque eso llama mucho la atención a la gente. Sí, sí. Y además que te lo mencionan, te dicen, ¡ay, qué bonito, qué de cosa! Sí, la verdad es que sí. Es como una casa, ¿no? Dependiendo también cuando entras, ¿no? La primera impresión también te quedas con una buena sensación, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Además, me gusta mucho cómo juegas con los colores. Tienes hasta los productos, ¿no? Sí, sí. Todo en cajita, todo bien. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos a empezar con tus productos. Me has dicho que es una tienda, un puesto de la Sierra de Cádiz, ¿no? La Sierra y la Mar, porque tengo también son cero. La Sierra y la Mar, ¿no? Claro. De la naturaleza gaditana. Sí, vale. ¿No? Digamos, un puesto rústico, un poquito rústico. Empezamos por aquí y en cualquier puesto no dedicado a la Sierra de Cádiz, es primordial que esté también el rey, ¿no? De la Sierra de Cádiz, por lo menos ahora, ¿no? Sí. ¿Qué es? Pues mira, el queso payoyo y el bosqueño son ahora uno de los reclamos que hay fuertes de la provincia, que es lo que más te suelen pedir, vamos, ahora mismo. ¿Qué diferencia hay entre un queso bosqueño y un queso payoyo? Pues mira, en realidad el sabor, porque cada uno tiene su sabor distinto, uno a lo mejor es más seco, el otro es más suave, entonces eso podría ser la diferencia. La principal diferencia es eso, ¿no? Sí. En el sabor, ¿no? Digamos. Sí. ¿Tiene diferentes clases de payoyo y diferentes clases de bosqueño? Sí, está el payoyo, está el semi, el curado, el romero, el pimentón y en el bosqueño está el curado, el semi y el viejo y el de romero, que el viejo ahora también se han llevado premios y eso por ahí afuera, vamos. Dentro de los quesos de payoyo, ¿cuál es tu favorito? El pimentón. El pimentón, ¿no? El favorito mío es el pimentón. ¿Por qué? Que tiene un sabor diferente. Sí, porque es picantito, por dentro es suavecito, pero al estar forrado por el pimentón le da ese toque picantito que está muy bueno. ¿Y el bosqueño? ¿Cuál me recomendarías? Del bosqueño es de romero, es muy bueno también, muy buen queso, tiene mucho sabor al romero y está muy bueno también. Yo, por ejemplo, si me quiero llevar medio queso, un cuarto de queso, ¿puedo? Sí, sí, yo te lo pongo, incluso si quiero se lo puedo envasar vacío porque hay gente que viene de fuera y se lo llevan afuera, entonces yo lo envaso también y eso. O sea que me lo puedo llevar perfectamente hasta cortado, ¿no? Sí, cortado si quieres también. ¿Para ponerlo en la mesa a fin de año? Sí, sí, hasta la andejita te pongo si quiero, vamos. ¿Y a cuánto nos sale, por ejemplo, el medio kilo de quesito, la mitad de un quesito? Pues la mitad de un queso te puede salir, depende del queso, pero unos 10 o 15 euros dependiendo del queso, más o menos. Y eso me lo puedes cortar tú, como se dice, perfectamente, ¿no? Si lo quieren, cuñitas más chicas, por la mitad, lo que quieras. Perfecto, hablamos del queso payollo y del bosqueño. Pero por aquí, por ejemplo, María Jesús, tenemos algunos otros quesos, ¿no? Que has sacado tú antes. Este, por ejemplo, ¿qué queso es? Este es el del payollo, al pimentón, ¿no? Este es el del pimentón, ¿no? Este es el color que tiene el queso, es una maravilla, ¿no? Para mí es el mejor que hay, a mí me encanta ese queso. Es muy llamativo, ¿no? El color sobre todo, ¿no? Sí, 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 también. Vamos a ver, porque también tienes aquí otros quesitos. Este queso, por ejemplo, ¿cuál os? Este es de romero, de payollo también. El payollo de romero, ¿no? Está muy bien, está muy fuerte. Este es más fuerte quizás que el del bosqueño. Está muy bueno también. Tiene un sabor especial también el del romero, ¿no? Sí, sí. Los quesitos exóticos, ¿no? Ahora sí siempre se le dan punta noven a los quesos. Ahí está, sí, la verdad que sí que se le da. Y vamos a ver, María Jesús, porque tienes ahí otro, ¿no? Este es el otro, el romero del bosqueño. Que también es muy bueno, muy seco. Está a lo mejor es un poquito más seco y más picante, más fuerte. Está a lo mejor es un poco más suave, pero están muy buenos también. Perfecto. Pues vamos a ir dejando aquí estos quesitos porque tienes más variedad que veo por ahí, ¿eh? Yo que tienes queso manchego, ¿no? Sí, también tengo manchego. Vamos a ver, María, si tienes aquí el quesito manchego. Sí, sí. ¿Qué diferencia, por ejemplo, ese queso manchego de los que hemos visto hasta ahora? Bueno, pues el manchego suele ser más seco, todavía incluso puedo decirle, y el sabor es totalmente distinto, no tiene nada que ver con los de los nuestros, vamos, nada, nada, la verdad. Y por ahí también vemos que tienes como preparados para desayuno, ¿no? Sí, sus rapas de lomo color, de lomo manteca blanca, también tengo sobra asada. Miro para arriba porque me está llamando muchísimo la atención ese cartelito que veo, lomo en manteca casero. Vaya maravilla, ¿no? Sí, eso está de lujo. Esas son las tarrinitas esas de la tapadera roja y eso viene en trozo y tú lo sacas, el trozo lo cortas y eso está buenísimo. Qué maravilla, siempre cuando vamos a la sierra a lo mejor hacer senderismo. Bueno, vamos a ir a una venta y vamos a comer una tostada de lomo manteca. Después lo perderemos andando, ¿no? Sí, está, ahí está. Pues María del Suelo tiene, en su puesto, es el lomo manteca que nos comemos las ventas. Sí, está de la mejilla para coger de la mejilla. O cuando vamos de viaje, ¿verdad? También nos gusta comer una tostada de lomo manteca. Y vemos aquí, en esta parte del camarote, ya hemos hablado de los quesitos, de los preparados para desayuno, pero es que también tienes en la parte superior conserva, ¿no? Conserva, sí, de aquí también, de Cádiz. Las chancas que son de barbate, herpa que también es de barbate y virgen del Carmen que son de tarifa. Son anchoas, ¿no? Sí. ¿Y caballas? Hay de todo, tengo atún, tengo caballas, tengo melva, tengo ventresca, en aceite y en manteca, de todo. Tengo también las anchoas, en tamaño grande, en tamaño más pequeño. ¿Qué tiene de peculiar esta caballa, por ejemplo? Esta caballa está muy suadita, muy buena, sí. ¿Cómo me recomendarías que me la tomara ahora que llega, por ejemplo, a la Navidad? Sí, con un tomatito, le pone la caballita un poquito de mayonesa y para adentro. También es perfecta, por ejemplo, ahora que se me está ocurriendo en un combinado, si me llevo un quesito y le pongo por encima una anchoita. Bueno, eso ya es espectacular, vamos, porque la anchoa es buena y el queso también, eso ya es espectacular. ¿Cuánto piensas el duro del paque ese? El paque, pues mira, sería, pues por lo menos unos 15 euros, más o menos, así. Pero tengo para toda la familia. Sí, para todo el mundo, claro, sí, sí. Incluso me sobra, ¿no? Te puede sobrar, claro que te sobra. Y en esta parte superior, hemos hablado aquí de la zona de las conservas, también vemos miel con piñones, que cosa más curiosa, cuéntame. Eso vienes de... De la sierra también de Cádiz, ¿no? De la zona de Grastalema, a lo mejor. Y el aceite que es de Olvera, de aquí también de la sierra. El aceite de Olvera, ¿no? Si no nos gusta entonces la manteca en la tostada, podemos poner el aceite de Olvera, ¿no? Y con un poquito de miel, que se lleva ahora mucho poner el aceite con miel. Con la miel también de piñones, por ejemplo, que tenemos ahí. ¿Esa miel de piñones tiene un sabor especial? ¿Tiene algo más peculiar? ¿Es más densa? Es más densa y aparte el piñón tiene todo el sabor de la miel, ¿no? Sí, sí. Y veo que también tienes preparados, ¿no? Sí, tengo preparados de los pimientos y el pisto. Para echarle un huevo, ¿no? Va muy buenísimo, sí, sí. Yo me lo llevo a casa y lo hago. Como segundo plato ya, ¿no? Ya no hemos comido el quesito con la anchoa, pues ahora el pisto con huevo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no solamente de queso estamos hablando cuando hablamos de embutido aquí en tu puesto. Vemos por ahí que tienes también otros embutidos, cuéntame. Tengo chorizos también, tengo butifarra, tengo carne mechada, tengo chicharrones, chorizos ibéricos, salchichos ibéricos, caña de lomo de bellota, todos esos productos también. ¿Y todos esos productos de dónde vienen? ¿También de la sierra? Algunos sí y otros no, pero claro, tampoco hay de todo, pero bueno, sí. Por ejemplo, me llama la atención la butifarra, ¿no? ¿De dónde viene esa butifarra? Esa viene de Málaga. ¿De Málaga, no? ¿Cuánto me sale, por ejemplo? Esa sale... ¿Es mal vacío? Sí, está mal vacío. Sí, sí. Esa sale la pieza dos cincuenta a tres euros. Dos cincuenta a tres euros, ¿no? Las piezas, por ejemplo, me las tengo que llevar entero o también las puedes cortar, María? No, si quiere la mitad le pongo la mitad, si quiere menos menos, si quiere cortada también se la doy cortada. Lo que quiera el cliente es lo que yo le ofrezco. Supongo que lo mismo pasa con los chorizos, ¿no? Igualmente, sí. Con todo. María Jesús, sí, yo te pregunto por tu producto estrella. Mi producto estrella, yo te diría que es este. Este es mi producto estrella. ¿Está enamorada del payollo del pimento? Este es mi producto estrella porque es verdad que tengo muchas cosas, pero el payollo es que es muy buen queso. El payollo es muy buen queso, ¿no? Y veo que también tienes legumbres, ¿no? También tengo legumbres que también vienen de Olvera. Legumbres de Olvera, ¿no? El vacío de mano. Sí, sí, si también quiere porque tenga que viajar o lo que sea, pues también se lo envaso y se lo puede llevar envasado. ¿Este paquetito de legumbres, por ejemplo, para cuántas personas sería, María Jesús? Esos serían pues para dos personas. Para dos personas. Sí, para eso es un cuarto nada más. Perfecto. Bueno, María Jesús, para la gente que nos esté viendo en casa y esté pensando en venir a su puesta a comprar productos de la Sierra de Cádiz, ¿qué les diría? Yo que vengan, pero ya, vamos, que ya están tardando, vamos, que aquí estamos todos los días y que aprovechen que son productos buenos y de calidad, claro, como es lógico. Pero van a tener una atención exquisita, ¿eh? Sí, eso sí, siempre, siempre, eso siempre. Y después ya se van a desayunar con usted, ¿eh? Con el psiqui, psiqui. De verdad. Yo me quedaría aquí a desayunar, ¿eh? Sí, sí, pues nada, ahora desayunamos. Que yo no desayunaba. Ahora vamos, hoy me voy a quedar aquí que yo tengo que probar esa zurrapa de lomo que tiene una pinta exquisita. Muy bien. Muchísimas gracias. Nada, a ti, siempre. Y ustedes ya saben, si quieren probar productos de calidad y de la Sierra de Cádiz, de nuestra provincia, tienen una cita aquí, en el puesto número 59 de María Jesús, pero que también están sus hijos, ¿eh? El puesto de Laisa.